¿Qué es la interpretación de la lengua? Lo que no sepan lo inventas y va a quedar bien. Total es de un artista. Exacto, lo que cuenta es el arte aquí. Así es, ya ves. A ver, pues aparte de darle la bienvenida a George, sí le quería yo preguntar a George, ¿desde cuándo o cómo fue que entró a este mundo de la aerografía? Ya lo siento yo, un artista muy moderno, un pintor muy moderno, pero ¿cómo se va desarrollando algo que en este libro y en estas pinturas que me acaban de mostrar se siente la madurez del artista? Esto nada más puede ser a través de un proceso. Exacto, exacto. The question is, how long you are making art, how did you start to making art in your life? I started very early, in the early 80s, when I was about 22, 23 years old. Empezó hace 22 o 23 años, en realidad. Pero antes ya practicaba otro tipo de arte de pintar. ¿Y por eso, ¿crees practicar algún otro tipo de arte? No, 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 yo era un mecánico de coches. Ah, él era mecánico de coches. Con razón, con razón, mucha orientación. Exactamente, por eso es el interés de sus temas sobre los coches, específicamente con este arte. ¿Cómo conoció el mundo de la aerografía? ¿Cómo conoció el mundo de la aerografía? Porque cuando tuvimos un accidente de coche, para reparar, usamos pintar la pintura. Por eso empecé con el aerografía. Empecé con un gran pintura, haciendo pinturas. Ok, ok. Esto accidentalmente, curiosamente, accidentalmente y por accidente, empezó con ello, porque tuvieron un accidente en un coche, y el cual lo repararon pintándolo con una pistola de... de aire. Y así fue como él le dio por empezar a pintar coches en parte, pero luego entrar en lo que era la aerografía. Está muy... Está muy bonita, si se siente mucho el que ya tiene la madurez del artista, como dije en un principio. Exacto, exacto. La pregunta es, ¿él mismo ha sentido cómo ha madurado a través del arte de la aerografía? De cuando empezó, en sus inicios, a este momento, que logra este libro y estas pinturas, que son, desde mi punto de vista, sin ser yo un experto, puedo decir que se siente la madurez del artista. ¿Él también así lo siente? ¿Cómo alcanzaste esta cualidad, esta sensibilidad, para pintar las cartas, para hacer tu arte, especialmente en este libro? Esto tomó años, quizás 10 años, de practicar. Y la primera vez que hice una pintura, no estaba feliz, lo hice de nuevo, no estaba feliz, lo hice de la tercera vez, hasta que estaba feliz. Ok, él comenzó a pintar este tipo de arte, hace 10 años, comenzó haciendo una pintura, no le satisfacía, la repitió una vez más, y no le satisfacía, entonces la volvía a repetir, y fue así como comenzó a practicar. Ok, y de, la pregunta es, si él siente en sí mismo la madurez del artista. So, do you feel, in yourself, the age of the, of the, you know, of your art? I mean, the age, the, 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 how are you running? Not really, not really. No, no necesariamente. How do you feel, who, who, do you feel this? I feel it's good, but I think it can be better. Siente que es bueno, pero siente que puede ser mejor. Bueno, yo creo que un artista siente, siente lo mismo. Sí, sí, sí. I think you have to always try to be, if you say I'm the best, maybe you, 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 you stuck. You always have to try for higher level. Siente el que cuando tú dices que ya llegaste, ya lo hiciste bien, en ese momento ya dejaste de aprender. Estoy de acuerdo con eso.